Línea es una ciudad súper tranquila. Tiene como un aire súper puro, o sea, es lindo. Línea transmitió una tranquilidad enorme, todo felíaca, feliz. Línea es una ciudad súper tranquila. Línea es una ciudad súper tranquila. Línea es una ciudad segura, ciudad de vía de barrio. Familiar, entretenida, que tiene onda. Es una ciudad cultural. Tiene el aire maravilloso que aunque llevara los ojos cerrados, sabía que es Viña del Mar por el aroma. Línea es un privilegio vivir en Línea de barrio. Siempre como de vacaciones, y eso creo que es impagable. Te hace muy feliz vivir en esta ciudad. Te hace súper grato a la que estés acá. Línea es una ciudad tranquila, una ciudad para descansar. Una ciudad que es grata vivirla, que es grata caminarla, que es grata ser parte de ella. ¡Suscríbete al canal!